Cuecadas de Cueco presenta Adán del pasado hablando sobre Sodoma y Gomorra Un episodio más sobre la barba Cuecadas de Cueco Dejando la cueca de Cueco Para el tiempo de Sodoma y Gomorra, para el que lee La Midras, la Cábala y todas las Biblias en el mundo Moisés, Levítico Para aquellos tiempos el hombre que se afeitaba, se cortaba la barba Era porque quería ser cueca de Cueco ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora como que estoy viendo más gente en la calle con barba Hombre, pues el sexo mío con barba Porque parece que la situación en Panamá está un poquito de caída Con el dinero, el Big Metal y no pueden comprar Gillette Creo que por la situación que dejaron los expresidentes Entonces veo más gente con barba Y bueno, me siento muy contento porque al momento ya entro a un bus A un autobús y ya no me siento como una persona extraña Dejando la cueca de Cueco Bueno, tú sabes, ¿no? Volviendo al tema Dejando la cueca de Cueco Ya me siento tranquilo porque la gente anda con barba Los manes pues andan con barba y eso Y como que no se ve tan así, tan extraño, ¿no? Porque en aquel tiempo en Sodoma y Gomorra Vuelvo y repito El que se afeitaba era porque quería ser cueca de Cueco Entonces hoy en día es normal Entonces Respeta tu barba La barba te crece por algo Y es por salud Por salud Entonces la barba viene siendo como tus testículos Los huevos O tu pene por donde orinas Eso Eso quiere decir Tu barba Es tan importante como tu pene Como tus testículos Buenos días Este es Adán del pasado Bless Entonces Dentro de la cueca de Cueco En el Palacio Legislativo Hay pura cueca de Cueco Porque mira Ahí si puedes ver Namai Uno con barba Entonces Estos manes no han querido entregar Lo que es Las asignaciones de fondos De no sé qué vaina Por eso no me interesa Me interesa de que La gran mayoría de estas fotos aquí son hombres Y Namai uno con barba Entonces qué quiere decir Que aquí está el mismo Sodoma y Gomorra Tú sabes Entonces los que estamos con barba Somos los que somos rebeldes al sistema Rebeldes al sistema Entonces ya saben pues Déjense de cueca de Cueco Saludos de Adán del pasado